Ahora, ¿cuál es, me queda claro la participación de la Nación de Históricos, ¿cuál es la participación del gobernador, en tu opinión, de Samuel García? ¿Dónde está el éxito de él o la medalla de él, por decirlo así? Pues yo creo que si algo hace bien el gobernador Samuel es vender en Nuevo León. ¿Lo supo vender? Lo supo vender. Yo lo que sí sé, en 2021, en 2021 por fin se empieza a hablar de la posibilidad de una nueva planta de Tesla en América. No sabían si Canadá o Estados Unidos. Entonces, ya empiezan a pedir, que se empiece a investigar qué ciudades pudieran ser atractivas. Y yo recuerdo, esto fue totalmente extraoficial, que una de las cosas que se pedían era que la ciudad en donde se instalara la nueva planta de Tesla no tuviera industria automotriz como tal. Ok. Que no hubiera ninguna otra armadora, pues. Que no es el caso de Nuevo León. Que no es el caso de Nuevo León. Entonces, yo siento que una de las cosas que hizo Samuel fue vender muy bien Nuevo León, que al final se tomó la decisión de estar aquí.